hola amigos de youtube amigos y amigas hoy les enseño hacer esta bolita anti estrés o no se globo anti estrés como ustedes lo quieran decir esta bolita es muy divertida y ademas demasiado facil de hacer solo necesitas dos fuentes agua y mucho confort ademas de un colador bien ahora vamos a empezar con este vamos a vertir todo el agua dentro de esto bueno hasta donde les alcance y vamos a meter poco a poco todo el confort que tengamos todo 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 y luego vamos a empezar a molerlo asi ademas de eso necesitan un palillo y en el video anterior no me olvide de decirles que se acabaron los dias de estudiar ya no voy a hacer mas videos de estudio en el telefono me aburri de eso y ademas de que niño o niña les gusta estar todo el dia estudiando etc bueno se que a algunos les gusta pero no fue para insultarlos disculpenme bien cuando ya tengan todo esto molido van a empezar a colarlo pero aun no esperen después les enseñare bien luego van a poner el colador aqui y van a vertir esto en el colador vamos a vamos a aplanarlo para que se haga todo el japon ay disculpen se me cayo error mio bien cuando ya hayan colado todo esto van a buscar esperen un momento van a buscar su embudo y en el embudo van a meter el globito asi de esta manera y luego van a empezar a meter todo esto dentro del embudo bien cuando ya hayan dejado todo la el esto ahí adentro ay me olvido como se llama ah confort cuando yo hubiera dejado todo el confort ahí dentro del embudo ahí esta el embudo van a empezar a ocupar el palito y y lo metiendo dentro del globo asi y ahi como ven se va metiendo miren para que lo vean mejor esta empezando a meterse el globito asi que sigamos hasta que lo metamos todo miren miren cuando ya hayan metido todo adentro van a empezar a sacar el globo del embudo miren luego cuando ya este todo adentro le hacen un nudo obvio y miren como queda es muy rico tocarlo espero que lo intenten y me den like por favor y no olviden que mis días de hacer clases en teléfono se acabaron haré experimentos o cosas divertidas no se cosas asi cierto yo lo que quiero es saber multiplicar esas cosas que eran mis videos anteriores y ahi sabra como hacerlo bueno amigos espero que les haya gustado este lindo experimento que a mi me encanto este me quedo mejor porque no quedo con aire adentro como este y ademas quedo con menos agüita y se puede hacer formas asi pero este igual si miren es mucho mas rico que este un poco porque este no lo puedes hacer asi pero este si es para que estes asi por ejemplo estoy trabajando y me llega algo que yo no se hacer entonces tengo chica 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 oh ahora si me acuerdo jajam bien amigos espero que les haya gustado como saben like suscribanse etc cambio y fuera pero ah olvidé de decirles algo que me veo muy guapo no jajajajajaja bueno ahora si adios no 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 no